... Estamos trabajando hoy en la clase de Iniciación Musical en los cursos complementarios del SENA un ejercicio muy conocido que es un cano un cano es una forma vocal donde participan el coro, es decir, las voces masculinas y femeninas y de acuerdo con la indicación del instructor van ingresando, van atacando es decir, en este caso estamos tomando de referencia una obra muy tradicional española que se llama El Panadero estamos en compás de dos cuartos es decir, para, un, dos vamos a llevar el pulso esta vez con el dedo índice y nuestra palma así, despacito marcamos el pulso y marcamos atención a la tonalidad, do mayor entonces vamos todos a cantar esto esa es la melodía esto significa que yo doy la indicación y el grupo número uno, es decir, ustedes comienzan comienzan, yo les doy la indicación quien vaya adelante continúa con la melodía y cuando termine repite siempre llevando el curso el grupo número dos lo mismo lo mismo que el grupo número tres pide igual, ¿entendieron? al final yo les voy a dar como como una señal para que terminemos en una vocal donde coincida si por ejemplo yo voy entonces coincidió que la dirección muy bien termine ahí entonces yo me quedo en esa vocal terminamos eso es lo que se llama un calderón entonces ahí esperamos al cierre ese es el ejercicio ¿qué trabajamos acá? en tonación que es lo que estamos trabajando aquí pero ahora no vamos a hacer re, sol, do sino que es una melodía sencilla ya sabemos la letra ¿cómo es? pa ¿cómo es? pa ¿cómo es? panadero panadero ¿entendido? ¿qué trabajamos más acá? de la detonación la rítmica la métrica con más de dos cuartos la independencia porque ustedes tienen que escuchar a los demás grupos y finalmente la ¿qué dijimos? sincronización sincronización entonces atentos lo fuimos panadero dos cuartos mancha gatillo dos gatillo le doy dice no vayan no vayan a atrever listo vamos patillo postura 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 posición y dice vamos un dos panadero panadero ya está el palo ya está el palo dámelo caliente dámelo caliente dímelo caliente dímelo caliente panadero panadero ya está el palo ya está el palo dámelo caliente dámelo caliente dímelo caliente atentos dímelo caliente dímelo caliente panadero panadero ya está el palo ya está el palo dámelo caliente dímelo caliente dímelo caliente dímelo caliente panadero 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 caliente panadero caliente dímelo 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 caliente panadero Vamos, la entonación aquí ¿Les queda bien ahí? ¿O nos subimos? No, no, ahí tiene que ir Ah, el otro ¿Listo? Nos subimos y dice Un, dos, y Panadero, panadero Panadero, ya está el pan Panadero, ya está el pan Otra vez Ya está el pan Y Camelo caliente, camelo caliente Din, don, dan Eso es, eso es Panadero, panadero Ya está el pan Ya está el pan Dame lo caliente, dame lo caliente Din, don, dan Panadero, panadero Panadero, panadero Ya está el pan Panadero, panadero Ya está el pan Panadero, panadero, ya está el pan, ya está el pan, dame lo caliente, dame lo caliente, panadero, panadero, ya está el pan, ya está el pan, dame lo caliente, dame lo caliente, panadero, panadero, ya está el pan, ya está el pan, dame lo caliente, dame lo caliente, panadero, panadero, ya está el pan, ya está el pan, dame lo caliente, dame lo caliente, panadero, panadero, ya está el pan, ya está el pan, dame lo caliente, dame lo caliente, panadero, 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 ya está el pan, ya está el pan, dame lo caliente, dame lo caliente, panadero, panadero, ya está el pan, ya está el pan, dame lo caliente, dame lo caliente, ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez Sigue amor Bueno, démosle un aplauso Otra vez, otra vez Un, dos, un, dos, tres Let's eat Aquí está la cámara Vamos a hacer el cemento Aquí está la tambora Va a ser la base de la que hemos visto Y las pongas van a ser el cajón ¿Listos? Vamos Mauro En el marco 4 Un, dos, un, dos, tres Let's eat Un, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!